qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día hoy tenemos acá un samsung acero no core la cual está bloqueado por cuenta de google y les vamos a enseñar un método muy importante para solucionarlo este es un nuevo método gente ya que la seguridad está actualizada tenemos la seguridad 1 de julio de 2021 gente para este equipo entonces que está bloqueado por cuenta listo primero gente hay que conectarse a cada una red wifi para hacer el proceso ya no nos funciona el método del teclado gente ya que aquí vamos a hacer otro método y espero que les guste listo acá como primer punto nos vamos a conectar a wifi como siempre lo hemos hecho gente para hacer el proceso entonces vamos a conectarnos a wifi una vez que nos conectemos gente a wifi pues vamos a ir hacia la pantalla del inicio y lo que vamos a hacer acá es un pequeño truquillo que nos va a funcionar vamos a presionar gente acá en el costadito rápidamente con el dedo cuando nos lleve a configuraciones vamos a volver hacia atrás vamos a dar clic gente y nos tiene que quedar en las opciones de wifi listo acá no vamos a tocar el wifi que estamos conectados vamos a coger otra red por ejemplo el segundo listo gente acá vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una captura con el botón de bajar volumen y power juntos listo ahí has hizo la captura lo que vamos a hacer acá es dar clic en desde donde está como un código qr y te llevará a esta opción para que escanees pero que va a hacer acá tu gente lo que va a hacer es dar input en la fotito un clic y te va a llevar a esta opción de acá y en la parte de abajo como te puedes ver tenemos acá la opción de la captura vamos a ir a tres rayitas en la parte de arriba vamos a presionar galería un buen momento listo ahí te va a abrir la aplicación la información de la aplicación listo gente acá vamos a ir a donde dice accesos acá lo tenemos accesos y acá te llevará a una opción de dice permisos de la fp listo acá lo que vamos a hacer es dar en la lupita y buscar lo siguiente que vamos a buscar acá vamos a buscar google chrome entonces por eso vamos a colocar nombre chrome que pasa gente que no estamos dando cuenta que no nos está apareciendo entonces que vamos a hacer vamos a ir hacia atrás nuevamente y vamos al buscador nuevamente ahora sí vamos a buscar el chrome vamos a esperar un ratito gente un momentico listo ahí se nos apareció vamos a abrirlo y acá te va a llevar a la información de la aplicación lo que va a hacer aquí dar en la parte de abajo izquierda abrir ahí se nos da google gente y lo que vamos a hacer es aceptar y continuar siguiente no gracias listo frente ahora sí ya estamos acá entonces lo que vamos a hacer acá una vez que estamos en google la idea de llegar a google vamos a buscar la página de gcm neo frp listo buscamos acá lo tenemos ahí lo tenemos la página abrimos la primera opción listo ahí te va a lanzar un menú gente pero lo que vamos a hacer nosotros es descargar de acá tres aplicaciones que tenemos acá como lo vamos a descargar vamos a dar clic nada más sobre cada aplicación que vamos a descargar por ejemplo yo voy a descargar acá la quichocut maker el botón amarillito que está con un índice el de acá vuelvo a repetirles el de ahí quichocut maker aceptamos y descargamos listo ahora vamos a buscar la otra opción que sería remote gcm yo les voy a mostrar por acá gente cuál es la aplicación que vamos a descargar entonces acá gente vamos a buscar el remote que lo tenemos en la parte de acá lo damos a aceptar y lo damos en descargar listo hasta el momento estamos descargando ya dos aplicaciones tanto con la quichocut maker y el remote listo frente una vez que hemos descargado esta aplicación vamos a ir a buscar la otra aplicación que es la parte de acá esta aplicación que no está del icono de game look más arribita con un candadito y un drenaje de por barcelestito seleccionamos y descargamos también esta aplicación de aceptar listo una vez que hemos hecho eso vamos a ir a otros puntillos en la parte de arriba descargar descargas y acá nos va a abrir todas las aplicaciones que hemos descargado vamos a empezar a instalar remote como primera aplicación del proceso esperamos que se instale gente y lo vamos a cerrar no nos vamos a abrir esta aplicación solamente vamos a cerrarlo esperamos ahí entonces que se termine el proceso de instalación para continuar con el proceso esperemos hay gente nos está tardando un poco pero es cuestión de tener paciencia este método está comprobado y si nos va a funcionar listo lo damos en listo ahora vamos a la parte de arriba donde se kick settings apk es la aplicación lo vamos a instalar también gente instalamos todos esperamos que termine el proceso de instalación listo y esta aplicación si no lo vamos a cerrar sino que lo vamos a abrir gente listo una vez que nos abra nos va a abrir un menú de ajustes rápidos que dice vamos a ir donde dice ajustes de sistema en la parte de abajo y te va a llevar a configuraciones del teléfono acá vamos a hacer un dato muy importante vamos a ir aplicaciones y notificaciones acabamos a todas las aplicaciones vamos a buscar google play service vamos acá lo tenemos los servicios de google play también puede ser normal gente y lo vamos a desactivar desactivamos y vamos a volver hacia atrás gente hacia atrás hacia atrás y acá nos vamos a ubicar en los mismos ajustes acá lo vamos a dar en cuentas en la parte de arriba cuentas añadir una cuenta y lo vamos a poner de google listo ahí ya lo vamos a dar acá donde dice continuar ahí nos dice que está fallando gente normal lo vamos a aceptar si es que le sale algún error acá en remotes lo van a dar clic en un costadito nada más y listo acá vamos a colocar nuestra cuenta entonces colocamos nuestra cuenta vamos a colocar nuestra cuenta entonces ahí colocamos el correo y vamos a colocar la contraseña le damos en siguiente acá nos dice que está mal vamos a probarlo nuevamente listo vamos a dar en siguiente y ya se nos inició así le damos en aceptar listo esperamos entonces listo ahora si vamos a volver hacia atrás vamos a volver hacia atrás gente entonces acá le damos a un costado vamos a volver hacia atrás vamos a volver hacia atrás vamos a volver hacia atrás vamos a dar clic acá lo vamos a habilitar esto la opción es en habilitar aquí le damos en activar vamos a volver hacia atrás vamos a ir acá en accesos nuevamente buscamos en la parte de arriba gente vamos a buscar Chrome nos vamos a navegar nuevamente lo abrimos este es un nuevo método gente ojo vamos a ver tres rayitas vamos en descargas y como nosotros habíamos descargado listo ya vamos ahora si vamos a instalar a Quick Shop Put Maker es una aplicación si es que por ahora no regresa la vamos a instalar esperamos un momento para que se instale la Quick Shop Put Maker una vez que se instale esta aplicación no la vamos a cerrar sino que la vamos a abrir listo lo abrimos y te va a abrir un menú y esperas que cargue todo el menú necesario que tenga acá estas opciones vamos a esperar entonces y vamos acá a buscar gente la opción configuración de Android esperamos entonces este es un cargador de arranque a ver si acargo todo vamos a empezar a buscar configuración de Android acá lo tenemos configuración de Android pero esa no es la opción que nosotros necesitamos vamos a buscar entonces configuración de Android vamos a probar a ver con la opción de acá vamos a buscar configuración listo gente acá como tú puedes ver si buscas en configuración te va a aparecer dos opciones una opción que no tiene icono y una opción que tiene un icono de una flechita de un circular pero lo que vas a dar es en esta opción de acá gente donde dice con Google Android Setup Wizard en esta opción listo lo vamos a dar ahí entonces y se nos va a pegar un menú listo entonces una vez gente que les haya abierto ya ese menú de configuración vamos a ir hacia la opción última y donde dice acá configuración de Android con Google Android Setup Wizard punto com vamos a presionar la última opción entonces acá lo pueden ver que yo lo voy a seleccionar esta opción y lo vamos a dar en la opción pruebe listo gente ahí vamos a esperar un momento entonces y el equipo va a empezar su configuración sin ningún tipo de problema esperamos un momento nada más esperamos un momentico acá entonces esto debe tardar unos segundos pero hay que tener paciencia ahí dice pronto podrás completar la configuración de tu Samsung A013M listo esperamos entonces esperamos un momento gente para que se nos configure el dispositivo hay que tener paciencia en este punto como les dije si les va a servir es cuestión de realizarlo con paciencia nada más el proceso y si nos va a servir esperamos ahí un momentito entonces para que se empiece a configurar el equipo en este caso está desactivado la opción comenzar vamos a esperar nada más ahí nos dice que está preparando la configuración esperamos gente entonces gente que en este punto no van a tocar nada porque el teléfono se va a configurar solito como ustedes pueden verlo ya se nos configuró y se nos ha llevado a la pantalla de inicio entonces ya estaría listo este equipo ahora solamente vamos a hacer un restablecimiento de fábrica o si ustedes pueden eliminar nada más la cuenta de Google y eliminar las aplicaciones que hemos instalado como remote y otras aplicaciones más por ejemplo yo voy a eliminar acá la cuenta cuentas y elimino mi cuenta listo gente eso sería todo entonces en cuanto al hacer uno nueva seguridad nos vemos en un próximo video chau